Esta es una noticia verdaderamente trágica, dos menores han sido asesinados y luego enterrados en un acantilado en la ciudad de Trujillo. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Henry Ramírez, nuestro corresponsal, nos informa. ¿Cómo está Henry? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Así es, conmoción ha causado en el centro poblado de Trujillo encontrar los cadáveres de dos niños que estaban enterrados en las faldas de un cerro ubicado en el barrio Seixé. El día de ayer dos niños habían desaparecido en horas de la noche, donde los moradores comenzaron su búsqueda de dos hermanitos de tres y cinco años que habían estado en su vivienda mientras su mamá preparaba la cena. En un principio, la mamá de los niños pensó que los menores jugaban con algún vecino. Sin embargo, su hija mayor le avisó que no se encontraban los niños en ningún lado y a partir de ese momento comenzaron la búsqueda. Los vecinos peinaron la zona en la oscuridad de la noche y la retomaron hoy muy temprano. Al bajar a las faldas del cerro, encontraron en el terreno removido y restos de pan que uno de los pequeños había estado comiendo antes de desaparecer. El horror se apodreó de ellos cuando descubrieron una pequeña mano. Al seguir excavando, descubrieron ambos cuerpos que fueron enterrados bajo una capa de medio metro de arena. La policía del comisario del Totrujío junto a la fiscalía revisó el levantamiento del cadáver de los menores. Por el momento se han detenido dos hermanos quienes estarían responsabilizados de la muerte de los pequeños. La policía y ella investigando la muerte de estos menores. El caso, por lo menos ya la policía tiene algunos indicios de quiénes podrían ser los autores de este crimen con estas detenciones que nos cuentan. ¿Hay identidades de los menores? Sí, bueno, la idea de los menores no son los vecinos tan profesionales, pero no son iniciales. Sí, hay dos hermanos que estarían sospechosos de la muerte de estos menores. Bueno, los vecinos responsabilizan a estos dos hermanos. Quienes dicen que antes jugaban con los niños y son los principales sospechosos de la muerte de estos menores. Perfecto. Hay, bueno, hay que esperar entonces la necropsia para saber si han sido víctimas de abuso, ¿no? De abuso sexual. Sí, así es. Las primeras, bueno, las primeras versiones estaban en la zona. Juan Carlos y los niños habrían sido ultrajados y luego asesinados y enterrados en este lugar. Se dice que al momento que fueron encontrados había los nombres de los menores en las arenas. Por eso que vieron, empezaron a excavar por esta zona. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Henry. Qué lamentable noticia. Esperemos que la policía actúe rápido y de inmediato, lo antes posible con la identidad de los asesinos.